Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito si no están suscritos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. De antemano, muchas gracias y vamos con esta noticia importante. Nicolás Maduro anunció que ya son 34 los detenidos por supuestos ataques en Venezuela. Este sábado se anunció la captura de otros tres presuntos implicados en los frustrados ataques marítimos del domingo y el lunes pasado contra su gobierno, con lo que subió a 34 la cifra de detenidos por esos hechos. Antes de continuar con esta noticia, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Tengo que informar que hemos capturado a tres hombres más el día de hoy, dijo Maduro durante una reunión con la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID-19, transmitida por la Televisión Pública BTV. Los detenidos fueron identificados como Junior de Jesús Silva, Anthony José Reyes y Jackson Taquiba Becerra. Maduro calificó a los tres como mercenarios. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, difundió en Twitter una fotografía de los detenidos con los rostros cubiertos y escoltados por tres militares con armas. En la imagen se aprecia a los tres hombres vestidos con uniformes de fútbol. Dos de ellos no llevan calzado. De acuerdo con Padrino López, fueron aprehendidos en una zona montañosa del estado costero de La Guaira, donde ocurrió el primer atentado el pasado domingo. En tal sentido, Maduro pidió hoy y la colaboración de las comunidades de La Guaira y del vecino estado de Aragua para capturar a todos. Los atacantes que aún se ocultan. Ahí están los hombres que quedan y los estamos buscando al detalle. Dijo el gobernante, lo vamos a capturar a todos. Venían a acabarnos, añadió. El domingo pasado las autoridades venezolanas frustraron una incursión marítima en el estado de La Guaira y acusaron de la fallida operación al sector de la oposición que se agrupa bajo la figura del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a Estados Unidos y a Colombia. Y el lunes frustraron una segunda incursión, esta vez en las costas del estado de Aragua, a unas dos horas de Caracas. En ambos hechos, ocho de los atacantes han perdido la vida. Salieron baratos, dijo Nicolás Maduro este sábado en referencia a la cifra de decesos durante los ataques. Maduro también insistió en acusar a su homólogo colombiano de haber participado en la organización de todo este complot, un extremo que Iván Duque volvió a negar hoy. Pero Nicolás Maduro replicó señalando que Duque niega las acusaciones por cobardía en vista del fracaso de las incursiones. Además, dijo que mantendrá activado las 24 horas del día el llamado escudo bolivariano, una serie de ejercicios militares que implican el despliegue de tropas y muchas cosas en el territorio venezolano. ¿Qué opinan de esta información? Voy a hacer una pequeña aclaración por acá. Este canal informativo solo apoya al presidente Juan Guaidó. Esta información fue extraída de una fuente confiable y pronto esperamos la libertad de Venezuela. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.